Música Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mirar y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mirar y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días yo A Dios le pido Gracias por ver el video